El medio El Heraldo de Damasco ha informado que dos bases militares turcas en Siria fueron destruidas por ataques del ejército sirio. Los poderosos ataques contra objetivos militares turcos fueron lanzados utilizando vehículos aéreos no tripulados de fabricación iraní. Según la fuente citada por el medio, los ataques de vehículos aéreos no tripulados sirios se llevaron a cabo en bases ubicadas en la zona de la ciudad de Tel Tamer, ubicada en la provincia de Hazaka. Hasta el momento Ankara aún no se ha pronunciado al respecto, pero expertos temen que el ejército turco tome represalias contra las posiciones del ejército sirio. Se informa que las explosiones retumbaron cerca de una de las bases militares de las Fuerzas Armadas de Turquía, al tiempo que se confirma la información sobre las bajas en las filas del ejército turco. La televisión turca, citando fuente de los servicios de seguridad turcos, ha refutado la información sobre posibles bajas entre militares turcos. Hace varias semanas, el gobierno sirio indicó que serían destruidos todos los drones turcos que sobrevuelen el espacio aéreo de la República Árabe, además de anunciar una ofensiva contra las fuerzas turcas en la región. Los expertos no descartan que el incidente pueda agravar la situación en la zona e incluso provocar una ofensiva de las fuerzas turcas contra el ejército sirio. Si te agradó este video, ya sabes, regálanos un like. Si tienes algo que aportar, comenta y en forma de buen gesto, comparte.